El trabajo de fibra de vidrio es uno de los oficios más complejos de encontrar. Podemos ver muchas tortillerías, tlapalerías, purificadoras, pero muy pocos talleres de fibra de vidrio. Este oficio consiste en elaborar piezas con filamentos de vidrio, los cuales pueden reparar partes de vehículos como motos, carros e incluso trailers. ¿Y sabían que incluso se pueden crear figuras desde cero? Como por ejemplo, alegríjes, que son ocupados el día de muertos. Hoy tuvimos la oportunidad de trabajar en un taller y fabricamos nuestro propio botón de YouTube con fibra de vidrio. Así que acompáñame a esta devuaventura en mi primera chamba como chalán de fibra de vidrio. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien donde quiera que estén viendo este video. Como vieron en el título, hoy voy a hacer chalán aquí en un taller de fibra de vidrio. Y pues nada, aquí andamos con el patrón Rey Plox. A ver, Debiu, primer día y estás llegando tarde. Estás despedido. ¿Qué tiene? No estoy faltando. Ah, mamoncita, mija. El día de hoy lo primero que vas a hacer es cambiarte, porque en este trabajo necesitas tu outfit de la chamba. Este es mi outfit de la chamba, amigos. Para los que no saben, miren, ahí se los modelo. Debiu, déjame decirte que este trabajo es para hombres. ¿Por qué crees que la fibra de vidrio no es como la mecánica, la pintura? Es difícil encontrar a los fibreros. E incluso aquí en este taller han venido de otros estados a que les trabajemos la fibra de vidrio. Porque la curiosidad de aquí, o el terror de muchos, es que de la fibra de vidrio salen los polvos pica pica. Pues bien, amigos, ya vamos a entrar aquí al taller. Ya venimos uniformados con tal actitud para chambearle. ¿Qué vamos a hacer hoy, patrón? Mira, Debiu. Primero tienes que estar consciente que con fibra de vidrio se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, estas letras que son de fibra de vidrio. Estas las estaba haciendo para mi pizzería, pero la quité. Así que ya no las ocupé. Incluso aquí tengo un cráneo. ¿Ves que ahorita viene lo de Día de Muertos? Tenemos un cráneo. También con fibra de vidrio. Resistente como el hueso. Para ahora que se viene Día de Muertos, se pueden hacer todo tipo de figuras con fibra de vidrio. Calaveras, calabazas. Inclusive un botón de YouTube me dice el buen Rey Plox. Acá tengo una. Mira, estas máscaras son tradicionales de los chilenos que se ponen a bailar en los carnavales y todo el rollo aquí en México. Ahora más, compillas, para los que no saben, aquí en el municipio de Chimalhuacán se hace un carnaval que dura cuatro meses. Así es. De hecho, es uno de los carnavales más extensos del Estado de México. Y pues bueno, la gente usa estas máscaras de chinelos. Y pues nada, miren. ¿Quién podría decir que los hacen con fibra de vidrio? Yo siempre pensé que eran como de papel maché, güey. Bueno, Debiu, mira. Primero te voy a presentar la fibra de vidrio. Tú dices que eran muy tiesos las piezas. Y esta es la fibra de vidrio, mira. Es como una tela hecha de fibra de vidrio. Si tú agarras un encendedor y lo intentas prender, no se va a quemar esta fibra de vidrio. Ya que necesita llegar a unos grados como para que se derrita como el vidrio. El pegamento que utilizamos es esta. Se llama resina de poliéster. A ver, existen muchos tipos de resina, como has visto en algunos videos seguramente, que hacen hasta pisos o cuadros con otro tipo de resina. Por ejemplo, la resina epóxica, ¿no? La que nosotros usamos es de grado automotivo. Y también lleva a su respectivo catalizador, que se llama peróxido K2000. Y ya tenemos, entre otros químicos, de hecho aquí manejamos varios químicos. Tenemos esto que nosotros lo conocemos como película separadora. Esto se llama dimetil y anilina. E incluso tenemos polvos mágicos y no de los que te imaginas. ¿Tienes más de eso? Esto se llama bióxido de titanio. Y sirve para darle el color a las piezas. Tú ahorita vas a empezar a usar estos materiales para hacer tu botón de fibra de vidrio. Ah, amigos, miren cuántos materiales hay aquí, cuántos químicos, wey. Me siento como cocinero de Breaking Bad. Bueno, debió, te habrás dado cuenta que aquí se utilizan infinidad de químicos. Así que lo primero que tenías que hacer es ponerte una mascarilla. No te quita tanto los dolores, pero si no la usas puedes quedar loquito o muy feliz, ¿no? Así es, amigos, la seguridad ante todo para que conservemos la nariz, wey, y no estemos como Voldemort, wey, un pedo así, wey. La nariz tiene que ir en la parte aquí en donde está la parte metálica, vaya. Se aprieta con pías, eh. Te voy a otorgar, este es el molde. Pues yo ya primero lo hice de plastilina, formé una figura como un escultor. Y posteriormente le saqué el molde con fibra de vidrio. Por eso es que se ve muy rugoso y feo de este lado. Por dentro está suave, así que lo que vas a hacer tú entonces, vas a agarrar primero tu molde, te lo entrego acá. Miren, compillas, botón de diamante, wey. Por cierto, Replox, ¿a cuánto tiempo llevas haciendo fibra de vidrio y todo ese rollo? Que recuerde como desde los 10 años ya trabajaba algo, ¿no? Pero en realidad, dedicándome bien a la fibra de vidrio, yo llevo como 4 años. Dice el Replox, desde la cuna, mi cuna era de fibra de vidrio, wey. De hecho, mis papás me hicieron encima de una manta de fibra de vidrio. ¡Yeah! De estas historietas son las que tenía mi abuelo, wey. Ahora te otorgo esto. Esto es una cera separadora que primero vamos a aplicar en el molde. Esta cera separadora ayuda para que no se pegue en la siguiente capa de fibra de vidrio que le vamos a poner encima. Si no, se quedaría estropeado el molde. ¡Ah, no, mamá, compillas! Si está potente, aunque tengo el cubrebocas, sí te pega, wey. Te pega como si le debieras dinero. Lo voy a secar tantito para que se seque esa cera. Vale, vale. Ahí está. Ahora, ¿qué más, mi Replox? A ver, Devio, aquí tienes la película separadora y este trapito. Vas a agarrar y vas a untar todo el botón con esa película separadora para que no se te pegue tu pieza. Si se te pega, va a salir bien fea. Ahora, ya que está así, pues la pones de un rato al sol para que seque de nuevo. Amigos, fui a comprar pintura. Regresé y el chalán está aquí. No lavó la brocha. Mira, ¿qué pedo, Devo? Esto se va a ir descontado de tu sueldo. No, mira, todavía se alcanza a lavar. Todavía está aguado. Lávala. Ahora vamos a lavarla. Ya me entrogué con la brocha, wey. No te preocupes, esto lo vale en 50. Lo de mi día, wey, me iban a pagar 50, wey. No, lo bueno, ojalá y todavía te voy a rescatar para hacer una pieza más, Devo. Mientras tanto, que tú lavas de eso, voy a ver si ya está secando tu pieza que hiciste. Bueno, compillas, aquí ya compramos el chesco. De hecho, nos está sirviendo refresco nada más y nada menos que gotita de agua férrea, wey. O sea, ya yo había visto sus videos desde hace tiempo. Y pues, bueno, hoy estamos aquí tomando coca con él. Ahorita le voy a pedir ese autógrafo aquí en mi vaso, wey. Él es el jefe de jefes de la fibra de vidrio. Amigos y amigos, estaba hoy de chalán. Ojalá y que no lo regañe el patrón. Ya me di cuenta que dejó ahí la carija brocha. Casi que has echado a perder, ojalá y lo has echado a perder. Así, amigos, miren, ya me endrogué con una brocha. Lo que me iban a pagar del día, ya se me fue allí, wey. Chal, wey. Dejes, dejes, dejes de la ya, dejes de amigos, pues. Esa es pura pintura. ¿Cuánto cuesta esta fibra de vidrio, wey? Vale. Bueno, aquí te estás gastando, en la certeza, como 100 pesos, wey. En total de todo. La palabra que estoy buscando para expresarme sobre esta pieza es que quedó. ¿Cómo le era la palabra? Bien, no. No tan culero. Esa es la palabra, no tan culero, te digo. Vamos a checársela, amigos, para ver. Ojalá y haya quedado bastante bien. Y ahora la dejamos secar, wey, para posteriormente sacarla. Amigos, como podemos observar, este chalán no vale ni un centavo. Vean tu espacio de trabajo bien mugroso. No limpia nada. Como dice el Homero Sinchon, es mi primer día. Es mi primer día. Oh, perdón, disculpe. Vas a agarrar y le vas a dar unos pequeños golpes con este martillo de doble bola que tienes en las manos. Unos cuantos martillazos leves para después utilizar un desarmador plano y botar tu botón de diamante de YouTube de tus 10 millones de seguidores. Ok, a ver. Tienen que ser golpes ligeros, wey, porque si no... A ver, deja limpio la mesa, wey, porque... ¿Ves? Este reflux deja aquí su material y no se lo lleva, wey. Agarra este desarmador, wey, y méteselo por la orillita, wey. A ver si puedes, ¿qué tan difícil se te va a hacer? Los desarmadores, para empezar, se agarran desde acá, wey, desde acá. Ah, mira, 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 mira. Ah, mira, este que tiene una grieta. Ten cuidado, porque si no lo hiciste bien, se te puede romper. A ver, es como agarrar la grieta primero. Dale, y despegarle toda la orilla. Ah, papu, mira. Pues mira. Oh, quedó chido, wey. Me quedó más o menos, mira estos detalles que tienen aquí por la mala aplicación del hielco. Pero la puedes lijar y va a quedar mejor. Miren, amigos, se ve 10 y 10, wey. ¿Esta orilla la vamos a cortar o...? Como tú quieras. De hecho, yo se la dejé para tenerlo así en la pared nada más pintado. Pero se la podemos cortar si tú quieres. Miren, amigos, ya tenemos la placa, wey. Ya somos influencers, wey. Ya no me hablen, wey. Nada, wey. Muy bien, amigos. Ahorita vamos a utilizar el esmeril. Pero lo que me llamó mucho la atención es de que las herramientas parece que se convirtieron en roca de tanto material que, bueno, se desprende de estas piezas. Imagínense, si así quedan los materiales que son de metal, de plástico. ¿Cómo te quedarán las manos, Dave? Espero que no muera, ya que tiene en las manos el esmeril una herramienta indispensable aquí en el taller de fibra de vidrio ya que volamos mucha rebaba y lijamos muchas cosas. Y va a proceder a quitarle toda la rebaba a este spoiler que, por cierto, lo hizo un chalán anterior también. Por eso quedó medio gacho, pero te lo dejó a ti. Tú que eres del chalán sucesor. Sí, sabemos usar el esmeril más o menos. Casi no lo he usado mucho, pero pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Entonces lo vas a usar bajo tu responsabilidad de, güey, porque puedes morir en este. No sé por qué al chalán anterior le decían el 9D2. Está medio duro el botón, güey. Le está quedando más o menos, pero pásale a todo. A todo. Amigos, vamos a dejar que aquí Dave le elige todo, le esmeril todo el contorno ya que de estos polvos, ya que de esto nacen los polvos pica pica. Para que le dé un poco de comezón y sienta la experiencia del taller de fibra de vidrio. Mira, amigos, el buen Ray Plox tenía razón, güey. Ahorita ya me empezó a dar un buen de comezón aquí en la mano. Pero no fue de que me cayó del material, sino de que Ray Plox me hizo la anovatada y me aventó. Pica pica aquí en el brazo, güey. Bueno, amigos, de aquí Dave sigue batallando con este botón. Ahora lo está lijando para que quede brilloso como un diamante. No pares, Dave a pulir ese botón hasta que quede brilloso como diamante. Bien, amigos, pues así quedó nuestro botón, nuestro botón de diamante. Todavía le falta un poco, pero le vamos a pintar y va a quedar 10 de 10. Aquí vamos a poner Dave. De hecho, era lo que le preguntaba al Ray Plox. Pues imagínense cuando ya tengamos el botón real de 100,000 suscriptores. Sueño deseado de todo youtuber. Pero bueno, amigos, algún día lo vamos a hacer y pondremos este fragmento de cuando luchamos por ese botón, güey. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Si fue así, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Eso nos ayuda bastante para continuar con este contenido. Pues nada, amigos Ray Plox, ¿cómo viste mi chamba el día de hoy? Pues tu primer chamba en la fibra de vidrio y la última yo creo. No es cierto, la verdad es que el botón quedó bien, ¿eh? Espero que adorne y siempre que mires este botón de fibra de vidrio recuerdes a Ray Plox. Claro que sí, amigos. De hecho, lo vamos a poner ahí en el stream. Lo vamos a poner ahí atrás, sí, güey. Pues bueno, en agradecimiento al Ray Plox por darnos ese regalo. Pues nada, amigos, nos falta curtirnos un poco más, pero pues en diferentes chambas que vayamos intentando, pues vamos a ir mejorando. Pues muchas gracias, amigos, nuevamente por quedarse hasta el final de este video. Y nos estamos viendo hasta una nueva aventura. Chau, chau. Adiós.